¿Qué tal amigos? Aquí estamos con un nuevo video para el canal PlataRod y esta vez empezamos de la línea Jurassic World Savage Strike Sauropelta Bien, comenzamos con lo que es el esquema de colores de este lindo dinosaurio como pueden ver, predomina más el color, un tono gris sí, un tono gris, arriba está el color rojo que es muy parecido al MinMi que ya le hicimos un video review anteriormente y sus espinas, sus huesos, aquí los laterales, lo que son los costados están son nueve de cada lado, serían dieciocho en total, son completamente blancos el ojo lo tiene pintado, como pueden ver está muy bien pintado, es amarillo y el puntito negro igual a del otro lado y se vería así de frente y ahí está lo que es la parte de la boca, así está pintado en un color negro, oscuro lo que habíamos dicho es gris, lo de la parte de la cola es completamente gris y tiene un poquito rojito, así como un acabado normal lo demás es color rojo articulaciones, tenemos lo que es los bracitos aquí así, igual aquí así es lo mucho que se le puede abrir a esta figura y aquí y la parte trasera es muy leve, muy ligera igual aquí, pero si puede hacer hacia adelante y hacia atrás tiene limitaciones, no puede hacerlo completamente las patas traseras no lo hacen muy bien es muy, 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 muy apretado sería la articulación de la cabeza tenemos así, aquí hasta ahí y del otro lado igual hasta ahí lo que es del cuello no es mucho es como aquí así bien, como es la línea Savage Strike tiene un gimmick que es de la siguiente manera se toma de la cola aquí así y muy bien con esto se le va a mover a los laterales y se va a mover lo que es la parte de adelante podemos hacer de esta manera así es como mueve este gimmick del sauropelta de la línea Savage Strike igual desde este lado lo hace muy bien solo se mueve la cola y haría esto para allá, para acá, para allá, para allá, para acá la cola es esta bien, si se logra mover ya está el color a ver así a simple vista a mí sí me gusta sí me agrada está muy bonito en el empaque está de una forma así más o menos no tengo el empaque este pero pues sí está muy bonito le voy a hacer rápidamente una compartida con una figura previa que ya hemos tenido en el canal que es la figura de Minmi y miren el color rojo se ve más este que este es un tono entre café y rojo por ahí un combinado y este sí se ve rojo este ahí está la compartida de tamaño se ve de hecho más alto de la cadera de las partes de la cadera del Minmi un poquito más grande y ahora aquí así ya está sauropelta muy bien va bien me agrada como está teniendo esta familia y tenemos aquí lo que es el anquilosaurio de una muy buena manera esta es una especie muy bonita de hecho me gusta porque esta tiene sonido que es lo que caracteriza a estas a figuras de este tamaño pues eso sería todo de lo que es el sauropelta viene con sus compañeros que es el el tapejara velociraptor charlie velociraptor blue también viene postozukus y lo que es el paquicepalosaurio pero sí eso sería todo de este video es un video muy corto muy rápido pero pues sí es de lo que es el sauropelta está muy buena figura está a mí me costó en 250 pesos Chedrawi de mi ciudad lo he visto en 239 y así va a bajar probablemente lo que llega lo que queda del año eso ha sido todo ese fue el video review en español de sauropelta pueden dejar un me gusta suscribirse al canal alguna recomendación al canal también dejarlo en los comentarios nos vemos vamos a ver Gracias.